Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy no vamos a probar ninguna demo porque ya la habíamos probado. Hoy vamos a jugar el juego, vamos a jugarlo también por partes, ojalá subir todo el gameplay para este canal y es Tormented Souls videojuego chileno lanzado en el 2021 por Dual Effect y Abstract Digital. Ya habíamos en algún momento, como ya lo dije, jugado la demo. Recuerden, es un juego con una gran inspiración en Resident Evil, Alone in the Dark, pero tiene una esencia propia que lo hace tan genial que incluso pronto, pronto, tendremos Tormented Souls 2. Pero bueno, tenemos el 1, no lo hemos jugado, hay que jugarlo y sin más preámbulo, pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a subir un poco el brillo porque no es como que tampoco llovea mucho, pero tampoco me estoy, no sé, no puedo mover esto. Ah, ya, bueno, como que ya. Stargate Option, primero voy a poner el idioma en español, Luminosidad, ahora sí ya la podemos subir, ahora sí. Volver, general, mando, gráficos, todo está bien, sonido, todo está muy bien. Vamos a iniciar la partida, aunque no sé si se habrá guardado la que, ah, no, la original, no, nunca se guardó. Pero bueno, vamos a jugarlo un pedacito, unos 15 minutos, solo como las primeras impresiones, a ver si recuerdo algunas cosas del juego, o de pronto incluso cambiaron cosas también de pronto entre la demo y lo que fue el juego. Aunque claro está que cuando jugué la demo ya el juego se había lanzado, ¿no? Ahí está, desarrollado por Dual Effect Abstract Digital Works. Está nuestra protagonista. Curiosamente bien, pues como en una mansión, ¿no? Una entrega para mí. Llegó este sobre. Lo podemos rotar, lo podemos ver. Debería revisar el frente de la carta para ver quién es el remitente. Dice, de John Doe, Wilberger Hospital, Winter Lake, Blackwood Island, Canadá. John Doe, tengo entendido que los John Doe son como las personas que cuando alguien muere y no son identificados, se les llama así, John Doe, ¿no? Bueno, en Estados Unidos. Es como el NN en Colombia. Para Carolina Walker, 578 Rain Street, Campbell River, Canadá. Listo, pues ya. Ahora la giro y la abro, ¿cierto? Y me mandan una foto donde ella dice, ¡Auch! Mi cabeza, ¿qué fue eso? Una fotografía deteriorada de dos niñas que parecen gemelas, dice. Sí, sí, se ven como dos niñas gemelas, pero no puedo ver la de más grande. Bueno, listo, ya. Pues, ¿qué hago? Ah, la puedo rotar también. ¿De verdad crees que simplemente puedes abandonarnos aquí? Dios mío, ya empezó esto con miedo. Pero sí recuerdo que más o menos igual comenzó la historia. Entonces, Carolyn Walker dice, han pasado dos semanas desde que recibí una carta y una fotografía del hospital. Bueno, desde entonces no he estado nada bien. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de esas niñas. Me mantiene despierta por la noche y cuando finalmente me duermo, tengo pesadillas horribles. Necesito saber qué está pasando. ¿Cuál es el significado de todo esto? Necesito ir al hospital Wilderberg en busca de respuestas. Una vaina, un hospital abandonado en una isla. ¿Qué puede esperar? Debo saber qué está pasando. Imagínense. Uno dice solo por allá un hospital abandonado en una isla. ¿Lo harían ustedes? Yo no. Lo siento. Lo siento. Esta estética del juego me hace recordar precisamente, de verdad, muchos juegos así. Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill, ¿sí? Esa esencia, ¿no? Miren, una mansión, ¿no? Todo lo que hay que hacer en una mansión, ¿no? Uy, alguien le cascó en la porra. Ay, Dios mío. Ya me dio miedito. Que también hizo recuerdos. Hasta el momento todo va muy igual que la demo. Cuarto de baño privado. Listo. Estamos en el tal cuarto de baño, pero eso no parece un cuarto de baño. Bueno, hay un poco de máquinas. Ella está en una bañera, conectado a tubo, posiblemente sin un riñón. Pero, ¿por qué le hicieron? Ah, sí, ya me acuerdo que ya le quitan un ojo, ¿no? Ay, Dios mío, debe ser asqueroso y hasta, no sé. O sea, despertar con un tubo así en la boca, no sé. Bueno, la cuestión es que de alguna u otra forma la quieren mantener viva. ¿Por qué? No lo sé. ¿La quieren hacer sufrir? No lo sé. Pero eso es lo que quieren. Bueno, ahí se cambió y ahí es donde empezamos a explorar todo este entorno. ¿Por qué se ha conectado al respirador? ¿Se ven el tipo de cámara del juego? Ahí se está viendo a la cámara, a la cámara, al espejo. Ahí se dio cuenta que le falta un ojo. No sabe por qué. Está asustada. Ahora lo que yo no entiendo es si le quitaron un ojo. ¿Cuántos días duró así? Porque ya debería estar como asustada ella. No tiene el ojo. Pero pues ya debería estar, o sea, ya se ve como entre comillas sano, digo yo. Entonces, yo creo que pasaron hartos días, ¿no? Estaba toda asustada. Como de, ¡ay, mi ojo! No sé qué hacer sin mi ojito. Bueno, siento es odios que me han estado haciendo. ¿Quién podría haberme hecho algo tan horrible? ¿Por qué? Lo que sí noto en esta versión es más fluidez. Yo no recuerdo que en la anterior hubiera esa fluidez. Diario de William Wilderberg. Es el 03. Hoy es el día más feliz de mi vida. Después de todo el sufrimiento que hemos soportado en los últimos años, María, mi amada esposa, me ha beneficiado. Bendecido con los hermosos ángeles. Pero hay más. Después de todo este tiempo, ya he vuelto a mí. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no me hubiera visto en años, como si estuviera despertando de un sueño. Eso no es todo. Algo extraño sucedió cuando miré mi reloj para encontrar la hora exacta en la que nació mi primer bebé, Emma. Cuando abrí la tapa, el vidrio se rompió y las manos se detuvieron por completo. No creo que este evento tenga un significado u otro. No soy un hombre supersticioso, pero María insiste en que es una señal. Ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. O sea... ¿Qué? ¿A qué hora te espera? Ah, no, pero no hice las horas. No hice las horas. Pensaba que no volvería a creer nunca. Todo este tipo de trabajo va a permitir que la esperanza florece en mi pecho. Pero ahora que María vuelva a estar embarazada, voy a volver a creer por María. Ah, ok. Es como la primera parte del diario. Es el número 03, ¿no? Ahí dice 03. Listo. Algo más. La última vez no tenía esa fluidez. De los entornos. Con la que ella se movía. Esto es una hoja de instrucciones. Dice L más WSD para girar. Y palanca más X para correr. Palanca más X. Perdón. ¿Cómo es? L para girar. L para girar. En 360 grados. Para hacer giros. Y la cruceta más X. Corre. Y Y es para abrir. No entiendo. A ver. Pero ya está corriendo, ¿no? Yo percibo que ya está corriendo. Objetos. Recursos. Archivos. Esto es todo lo que he recogido. Y en estos cosas se pueden guardar. Al parecer. Sí, son como lugares para guardar cosas, ¿no? No dejes que las sombras te atrapen. ¿Qué se supone? ¿Qué significa? Dice ella. Bueno, pues no hay nada más por acá, ¿no? Ah, con Y uso objetos para abrir lugares, zonas, todo. ¿Pero qué? ¿Qué puedo usar? ¿Tengo la llave o algo? Tengo que buscar una llave, ¿sí? Y yo puedo ver lo que hay acá. Ah, esperen. Yo también puedo interactuar con esto para abrirlo. Y colocar los objetos que busco. Candado evita que se mueva. A ver, ¿qué es esto? Un viejo reloj de bolsillo. Hay un pistillo en la corona. Esas son las dos niñas, ¿no? Y, ah, mire, el reloj se tuvo a la... En la una a las doce y treinta y cinco, ¿sí? El tiempo se tuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo. Sí, siete y treinta y cinco. Siete y treinta y cinco. Digo, una, doce y treinta y cinco. ¿Algo más? No. Ahora tenemos que... ¿Será que aquí vamos a meter la hora? Entonces sería cero... Ah, no, sería doce. Doce. Treinta y cinco, ¿no? Sí. Un candado con combinación. Sí, muchas gracias. Volver. Ahora sí abramos esto. Tenemos una llave. Que podría... Dice que la mandíbula es ajustable. No sirve, ¿cierto? ¿Algo más? Con eso, ¿qué? Abrimos la puerta. Usar. Ok, venga, a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, sí. Puede ser modificado. Ah, no, espere. ¿Qué hay que acá? Falta el pomo de la puerta. No puedo abrirla, dice. ¿Y dónde consigo el pomo? Aquí no hay nada. ¿Dónde habría un pomo por acá? ¿Dónde podría haber un pomo? De una puerta. ¿Será aquí? No se ve nada. Una chaqueta de cuero marrón y los vaqueros azules. Pues chévere, ¿no? ¿Me los pongo o qué? ¿Por qué no ha sido conectado? Oiga, ¿dónde está el pinche pomo? A ver. Recursos. Quiero ver. Ah, yo puedo cambiar la vestimenta. A ver. ¿Ahora se cambió? No se ve muy bien. No sé si de verdad la cambió o no. No, parece que no. A ver. Con lo que mueve la otra. Ay, qué chévere esta vestimenta. Esa no estaba en la demo. A ver, ¿cómo hacemos lo del pomo? Pero si alguno tiene pomo, pues yo puedo colocarla... Usar la llave, ¿no? Pues digo yo porque... ¿Qué? Ah, ya sé. Ya entiendo lo que hay que hacer. Hay que abrirla. Eso. Al abrirla... Ya puedo agarrar aquí el pomo. Esa vaina. Ya. Ya entendí. Hay que ponerle mucha lógica. La interacción es muy importante en este juego. Dice corredor del ala este. Listo. Aquí no podemos andar. ¿Por qué? No tengo... Básicamente... Uy, ¿cómo se puso esto de loco? Básicamente no tengo... Pues una linterna, ¿no? Y sin linterna no se puede hacer nada. ¿Listo qué? Un mechero. Un mechero. Listo. Ya tenemos mechero. Ahora sí creo que podemos... Irnos para donde tenemos que irnos. Esperen que acá hay algo. ¿No? Ahora sí utilicemos el mechero. Equipar. Con eso ya podemos irnos para allá, ¿no? Ahí ya entramos a otra zona. Sala de espera, dice. Así es, recuerden... Recordemos que es un hospital, así que... Pues claro, tiene todas estas zonas, ¿no? Sala de espera. ¿Esto qué son? Set de clavos. Ok. O sea, tengo unos clavos que puedo usar con algo para disparar. ¿Y esto? ¿Una nota? Informe de la tribu Tismuit. Según los últimos descubrimientos arqueológicos en la isla Winterlake, la tribu Tismuit reside en la isla durante más de 500 años antes de ser descubierta por los colonos europeos. Prueba de ello es un antiguo cementerio subterráneo que se encuentra en el interior de la caverna, en la costa de la isla que data del siglo X. Más de 286 esqueletos pertenecientes a niños de 10 años han sido desenterrados hasta ahora en el cementerio subterráneo. Todos los huesos fueron enterrados en pares. Y los expertos sospechan que eran gemelos enterrados juntos. Bueno, creo que esto sí está interesante en cuanto a la similitud con alguna historia que yo había leído de una noticia de algo en Canadá, de verdad, de unos niños que habían sido enterrados y eran indígenas. Como un cementerio como de niños, pero indígenas. O sea, aborígenes, ¿no? De Canadá. Bloqueada. Se fue a abrir electrónicamente. Una máquina expendedora está fuera de servicio. O sea, ahí dice out of order, ¿no? ¿Qué hay por acá? ¿Esto qué es? Por acá hay algo. Entra en el servicio de una farmacia. No puede ver nada del otro lado. Maniquíada escalofríos. A veces hay momentos en que uno se confunde un poquito en el proceso, ¿no? Pero bueno. Sala de examinación. ¿Qué encontré acá? El lado izquierdo de un corazón de plástico. Bueno. Libros de medicina, nada útil. Detallado maniquí el torso humano. Una cinta que puede servir para registrar información. O sea, guardar la partida. Archivos antiguos, nada interesante. Ah, pues. Listo. Pues guardemos la primera partida aquí. Dijimos que íbamos a jugar un poquito. Y veo que todo ha funcionado muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Le doy acá? Exacto. Un magnetofón viejo. Parece que funciona. Registrar mi progreso puede ser útil por si pasa algo. Mi nombre es Calvin Walker. Vine a la mansión Wilderberg en busca de información sobre dos chicas que aparecían en una fotografía que recibí por correo hace un par de semanas. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue llegar al hospital y entrar al salón principal de la mansión. Recuerdo el dolor y luego nada. Me desperté algún tiempo, después conectaba una máquina de ventilación. Y me habían quitado el ojo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? No sé qué diablos está pasando en este lugar, pero necesito respuestas. Cada vez que cierro los ojos veo a esas chicas. ¿Me estoy volviendo loca? Listo. Nuestra primera partida guardada de este juego. Y bueno, pues amigos, creo que vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en esta primera introducción a Tormented Soul que se va a poner muy emocionante. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.